Una preciosa alabanza dice, tu mirada, cante con nosotros Solo revela que yo puedo esconder Que no soy nada sin ti, porque no soy yo Solo revela que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, porque no soy yo Que todo no sabe de mí, porque tú no miras el corazón Que no soy nada sin ti, porque no soy yo Que lleva mi vida a una sola vida Pero cuando me miras, nada puedo ocultar Sé que tu fidelidad me lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Mis ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, porque el Señor Porque todo lo sabe de mí, cuando miras el corazón Todo lo puedes ver dentro de mí Y yo que no soy yo Que no soy nada sin ti, porque no soy yo Que no soy yo, que no soy yo Que no soy yo, que no soy yo Yo que no soy yo, que no soy yo Me llena de tu paz Creo que es tu eternidad, llamo mi vida más allá de lo que puedo imaginar Creo que es tu eternidad, llamo mi vida más allá de lo que puedo imaginar Aleluya, glorifíquele